O sea, basta. No soy una maniquén. Estamos acá, chicos, renajándonos. En breve vamos a volver a Buenos Aires, lo prometo. Así que estamos acá, chicos. Un ratito en el hidromasaje. ¡Ay, que salenita! Ahí está esta agua. ¡Ay, se queda dormida loca! Muy ahogada. Policía flotando mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde este nuevo formato del programa, chicos. Estamos en el jacuzzi con Mardru. Es un nuevo formato que lo vamos a empezar a vender, chicos. La gente va a venir al hidromasaje y vamos a hacer el programa desde acá. Chicos, bueno, le mandamos un besito a todos mis fans. Sí, desde el Hotel Marriott de acá, de Palm Springs en Los Ángeles. Chicos, que vinimos a tomar un descanso, sí, un cachito. Porque estábamos muy agotadas. El Mardru realmente fue un éxito arrollador. Así que me llamó la producción ayer y me dijo Martu, ¿podés ir a descansar un poco? Yo dije, chicos, gracias. Lo necesitaba. Porque mañana los Martín Fierre va a decir, no, ya siempre no puede salir del barrio. Porque mañana son los Oscars acá, chicos, en Los Ángeles. ¿Entienden? Así que me dijeron Martín, anda a descansar porque mañana vas a estar a full a full. Ay, estas burbujas. Este chorro fuerte que sale de acá. Miren, allí viene la pileta también. Ay, nada, ahora vamos a la pileta. Ahora hacemos el otro programa allá. Ay, no, ¿qué les iba a decir? Ay, no, ¿qué les iba a decir? Que mañana son los Oscars. Pus, le quedé el celular al agua de la tarada. Y no vamos a poder ir a cubrir nada porque cierran todo, ¿entienden? Está todo vallado y la gente pobre como nosotros no puede siquiera acercarse a ese brillo, ¿vieron? Ay, chicos, esta luz me favorece. Producción, a ver. Sigue, sale el programa desde acá. ¿Dónde se me ve mejor, señor director? Vení para acá, vení para acá. ¿A dónde? Para acá, para acá. Pero vos decís que más para allá. Sí, sí, vení, acercate. ¿Más para adelante? Más para adelante, más para acá, vení, vení. ¿Dónde se me ve, director? Ahí se te ve, vení. Ahí está, ahí está. Ahí, perfecto, perfecto. ¿Ahí? Sí, sí. Señor director, ¿en serio desde acá? Ahí está, Martu, ahí está. Ahí vamos a hacer pico de rating. Hablá nomás, hablá. Estamos en la isla de caras. Así que, bueno, ya terminamos la produ. Acá, chicos, frío, pero bueno, vieron que estoy acá en mallita. Ay, no, no, ay, no, no. Así que venimos a hacer la produ, chicos, para caras. Hechas mierdas. Voy a hacer la tapa.